hola todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver es de noche solamente tengo una lamparita para que mi cara se pueda ver y en esta ocasión me toca presentarles vídeos en donde se puede ver a gente que no se refleja en espejos o que no tiene sombra o que algo extraño ocurre con su reflejo si están listos pues primero vamos a ver los vídeos y al final les diré qué es lo que yo opino para qué pues no romper la atención voy a hacer mi cara un poquito más chiquita para que puedan apreciar mejor los vídeos lo voy a poner aquí en medio y aquí tenemos el primero este me parece que se hizo viral hace un tiempo porque ya es antiguo pero yo recientemente lo vi la verdad es que si me impresionó ahí tienen el vídeo si no se dieron cuenta ahorita se los van a pasar este en cámara lenta como pueden ver pues es algo así como un local donde venden ropa la verdad es que no se distingue muy bien por por la calidad está grabado de una pantalla que a su vez grabó este por una cámara de seguridad lo que estaba pasando en el local como pueden ver pues todo está normal hasta el final del vídeo van a ver que un chico pasa por ahí pero pongan mucha atención a su derecha en el espejo es este sujeto el de la izquierda y ahí pueden ver que pues no se reflejan hay muchas teorías sobre este vídeo pero primero vamos a continuar con los demás y después les diré qué es lo que yo opino vale aquí tenemos el siguiente vídeo que se llama hombre sin sombra podemos ver que se trata de una cámara igual parece de seguridad porque pues tiene la fecha y la hora de la grabación y estamos viendo un partido de voleibol todo normal y ahí nos están señalando que pongamos atención en el chico que es el que va por el balón a recuperarlo en este momento regresa y al parecer ya no tiene sombra yo noté algo más antes de que las luces se apaguen en este vídeo pero se los diré hasta el final por mientras si no lo vieron ahorita con el zoom pues ya se los van a aclarar un poco más aquí tenemos el mismo vídeo pero con zoom en este momento se va la pelota y aquí este pues el chico va a buscarla y las letras nos dicen que pues abajo si se puede ver su sombra pero que cuando regresa ya con la pelota ya no tiene sombra y pues en efecto ya no se ve nada reflejado este es el último vídeo probablemente ustedes ya lo conozcan porque en una recopilación de fantasmas japoneses ya lo había mencionado podemos ver básicamente que una chica está ensayando y de repente pues ocurre algo inusual en el espejo la verdad es que a mí me dan miedo los vídeos de fantasmas en espejos porque no sé cómo que me sugestiona si vieron espejos siniestros saben a lo que me refiero aquí tenemos el vídeo con zoom vemos que el reflejo de repente primero voltea a ver a su dueña y después se voltea y se queda parada mirándola la verdad es que este vídeo si pone los pelos un poquito de punta y si asusta ¿cuál es mi opinión respecto a estos vídeos? pasemos primero con el más obvio que es el último ustedes saben que pues yo me dedico a las recopilaciones de fantasmas japoneses desde hace mucho y siempre he reconocido que la mayoría de estos vídeos son editados pero a mí lo que me gusta es que los japoneses tienen como mucha creatividad para hacer que sus vídeos de fantasmas pues sí asusten ¿no? y es por eso que ay se me cayó la lámpara y es por eso que me gustan tanto porque a pesar de que la mayoría son editados tampoco puedo afirmar que pues ninguno sea cierto la mayoría son editados y pues yo creo que este no es la excepción es... me parece que por el ángulo la posición en la que está la chica es bastante fácil haber este... alterado este vídeo y pues dudo mucho que sea real pero repito lo que me encanta a mí de los vídeos de fantasmas japoneses es que sí dan miedo ahora estamos en el segundo vídeo como les había dicho yo noté algo más que las letras no dijeron antes de que se apague la luz porque o sea aquí ya se fue el chico este... con la pelota regresa y ya no tiene sombra y de repente como que falla la lámpara ¿no? la lámpara que los está iluminando pero quiero que presten atención en la parte de arriba lo que podría ser el segundo piso del edificio que está atrás ahí antes de que se apague la luz no sé si lo están viendo en este momento hay una persona que pasa caminando pero yo lo veo poco probable porque como pueden ver se ve que es un edificio de dos pisos entonces no sé si sea la sombra de la persona que pasó caminando pero aún así pues no creo que sea posible que pueda reflejarse hasta el techo ahí ahí vuelve a pasar caminando y en ese instante falla la linterna creo que en las letras del vídeo pues la persona que lo subió no se dio cuenta y no sé se me hace muy extraño fuera de que lo de la sombra del chico igual y pudiera editarse y les dejaré a ustedes que me den su opinión pero lo que sí quiero destacar fue eso que yo me di cuenta de que pasó alguien caminando y se me hace muy extraño a menos de que sea una persona súper súper alta tipo Slenderman para que su sombra se refleje en el techo de lo que debería de ser el piso que está abajo del edificio y finalmente pues pasemos con este último vídeo la verdad es que está muy bien hecho no sé de dónde sea y repito me parece que ya es viejo pero pues yo apenas lo vi aún así creo que tiene muchas cosas que destacar en primer lugar pues se trata bueno tiene a su favor quizás que se trata de una cámara de seguridad y siempre argumentan que estos vídeos es un poco más difícil editarlos y que tienen más posibilidades de ser reales entonces ese es un punto a su favor al igual que pues el anterior del juego de voleibol quizás lo de lo de la sombra se ha editado pero aún así me llama muchísimo la atención lo de la sombra ahí sí lo veo como como algo que quizás no fue a propósito y que sí logró captar la cámara de seguridad ¿no? entonces volvamos con este vídeo del espejo ¿tiene a su favor que se trata de un vídeo grabado por una cámara de seguridad? en su defecto creo que también es un buen trabajo de edición la verdad y ahora les voy a decir por qué en la cámara lenta e incluso también pues en la en la reproducción normal del vídeo podemos ver que al principio se están moviendo todos los que están ahí presentes primero el chico que pasa caminando en segundo lugar el señor de la izquierda que pues está viendo este que comprar supongo pasan caminando pero todos se detienen justamente unos segundos antes de que pase el otro chico caminando y ya nadie se mueve entonces pues qué es lo que puede pasar con este vídeo la estática del movimiento de los demás nos da como una señal de que igual y este vídeo pudo haber sido editado también porque qué casualidad que pues ya todos se quedaron este quietos esto sería muchísimo más fácil de editar a que si las demás personas se estuvieran moviendo entonces yo creo sinceramente que se trata de un vídeo editado como les decía yo no sé usar photoshop ni sé cómo se haga en este tipo de ediciones de vídeo pero creo que es bastante sencillo en una imagen estática colocar encima a una persona que pasa moviéndose y pues que obviamente no se va a reflejar en el espejo porque no es real es una imagen super puesta que pasó este bueno hicieron que pasara caminando en un vídeo que ya estaba grabado entonces chicos ese es mi veredicto los tres vídeos creo que son falsos editados obviamente pero el segundo tiene a su favor que al parecer nadie notó este a la persona que pasó caminando ahí y que se reflejó que debería ser una persona muy alta para poder proyectar su sombra ahí justamente acaba de pasar así que si les gustó este vídeo díganme en los comentarios y ahora también pues será como una nueva sección del canal en donde estemos comentando una serie de vídeos ya sea 4 5 3 los que quieran saluditos y nos vemos en el próximo vídeo vamos con los espejos vamos con los